Bueno, nosotros como Federación del Transporte Público en realidad queremos aclarar este tema. Los taxis son aquellos que están inscritos en el Registro Nacional del Transporte Público Menor. Por lo tanto, existen cuatro modalidades. El taxi colectivo, taxi básico, taxi turismo y ejecutivo. Esas son las cuatro modalidades que existen a nivel nacional. Los que están fuera de ese registro no son taxis. Entonces, llámenlo como quieran, pero no son taxis. Entonces, nosotros lo que queremos aclarar a la ciudadanía es que cuando se utilice el término de taxi, es el que realmente pertenece al Registro Nacional. El resto es transporte informal, ilegal, como quieran, pero no lo mezclen con lo que es el gremio de taxi. Ahora, aquí en Coyhaique, por el tema que se ha estado hablando del transporte ilegal, hay algunos medios de comunicación e inclusive algunos aspirantes a algunos cargos públicos que nos involucran como taxi en ciertas instancias de que nosotros hemos sido llamados a participar y en realidad el gremio no ha participado en esas instancias. Una caravana que hubo, hay reuniones donde nos involucran que en realidad nosotros no hemos asistido. Entonces, clarificarle a la ciudadanía y a los medios que el taxi es el que está inscrito como tal en el transporte público menor. Esa es la aclaración que queríamos hacer.